...otrero del estado allá en Bower y vi por lo menos 3.000 bicicletas apiladas en un rincón pudriéndose. Entonces se los pedí a la jueza, solamente me otorgaron 30 por el momento. Y bueno, las traje a Unquillo, refaccioné la mitad y las regalé a chicos que realmente no tenían de todos los barrios de Unquillo, inclusive San José, San Miguel, Cabana, Alto Alegre. Y bueno, refaccionamos las 15. Nos salió 1.500 pesos, 100 pesos cada uno la refacción. Y ahora queremos regalar las 15 que nos quedan en Reyes y realmente no tenemos el dinero para la refacción. Que serán 1.500 pesos más. Claro, son 1.500 pesos lo que nos falta. Y bueno, al fallarnos, digamos, las bocas grandes de pedido de dinero por una cuestión de contabilidad, etcétera, etcétera, no nos pudieron ayudar, bueno, le pido un poquito a cada comerciante, así le podemos dar una bici a cada chico. Mira, en la experiencia un chico puede llegar a robar una bici porque la desea. Y de pronto va habiendo tantas bicis que están tiradas, poder repartirlas y ambientarlas. Son con marcha, son hermosas porque son bicicletas robadas que fueron a dar a Bower. Y bueno, no salen más, entonces las entregan a fundaciones o asociaciones que realmente quieran hacer este tipo de cosas. Bien, y en este caso las 15 que restan ya... Están en bicicletaría. Está bien, pero ¿ya hay un destino? Claro, 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 ya están los chicos destinados que hace ya dos meses venimos charlando con los grupos vecinales y demás para saber quiénes son, quién no tiene una bici y quién realmente la necesita para ir al colegio y demás. Ajá, bien. Y en este caso, bueno, te propusiste hacer un bono contribución. Sí, un bonito contribución de lo que nos quieran dar los comerciantes a voluntad para ver si juntamos ese dinero. Bien, ¿comerciantes o público en general? La persona que nos quiere dar una mano, si esto es para ayudar a los pibes, ¿entendés? Y poder realmente darle un destino a todo eso que está tirado y que hay alguien que lo desea y no lo tiene, por ser el nexo, lo más hermoso que puede haber. Claro, sin duda. Bueno, y en este caso, ¿el bono contribución tiene un monto? No, es lo que la persona nos quiera ofrecer. Bien, perfecto. Entonces, ¿y cómo pueden hacer para adquirir el bono contribución? Y acá en la radio, yo voy a dejarles bonos, chicos, para que nos hagan a la mano, y si no, que nos avisen al teléfono 156-066-08, con características de acá, ¿no es cierto? Bien, repetimos de nuevo. 156-066-08. 0-8. Entonces, una llamadita, o si no, el 48-55-47, que sería el número de la fundación. Perfecto, ¿eh? Bueno, ya incluso le contemos a la gente que le hiciste también, bueno, a la gente del Instituto de Cultura Aborigen. Sí, bueno, en realidad por eso surge todo, porque este grupo que trabaja con los nativos y demás acá en Córdoba, que son amigos míos, desde hace mucho tiempo necesitaban un móvil, entonces movilicé el Poder Judicial y les conseguí una Traffic, y eso fue hace 6 meses. Entonces, de ahí fue cuando vi las bicicletas, y después seguí yendo, porque conseguí un móvil para la fundación, conseguí varias cosas que realmente necesitábamos, y fue cuando descubrí todo esto. Bien, y así que la idea es poder entregar en Reyes... En Reyes 15 bicicletas que ya están destinadas, digamos. Bueno, entonces, el objetivo es juntar esa plata que... No es mucho, pero, ¿viste? Pero yo, 3.000 pesos se nos hacía muy cuesta arriba la fundación, hicimos, pagamos la mitad, y bueno, nos queda la mitad, y por eso le pido a los comerciantes una manito. Perfecto. Está bueno, digamos, no daba para entregar las bicis rotas tampoco, a los chicos. No, pero... Sería lo mismo, porque por ahí son... Toma, te regalo la bici, pero buscale la rueda y el manurio. Pero eso haría Mickey Vainilla, eso haría un facho. Yo no, yo soy pueblo, hermano. Está bien, está bárbaro. Entonces, le decimos a la gente que nos está escuchando por ahí, vamos entonces a tener acá un bono de contribución, para que por allí, y si no, lo pueden encontrar en la fundación o... Sí, y aparte, yo estamos recorriendo los negocios todos los días, ¿viste? Inclusive mañana vamos a salir de nuevo, todos los días estamos haciendo una movidita, y en realidad quería que la gente se enterara públicamente para que, bueno, aquel que tenga la intención de ayudarnos, nos dé una mano. Está bien, repetimos, 156-066-08, con característica de aquí de Unquillo, para que también puedan comunicarse, mandar un mensaje o lo que sea, para que puedan colaborar con esta causa que está bastante piola, interesante, y ojalá que por ahí, bueno, de estas primeras 30 bicicletas puedan surgir otras más y que puedan verse beneficiados a algunos jóvenes o niños que les está haciendo falta. Sí, yo calculo que ahora, porque no pude instrumentarlo, porque se me vino arriba el año y tenía otras cosas, aparte de los 86 conciertos, las 20 conferencias que hicimos este año y todos los viajes que hicimos, se nos complicó mucho, pero yo pienso seguir sacando bicicletas, no solamente para Unquillo, no quiero que ningún chico en Unquillo se quede sin su bicicleta. Perdóname, Javier, perdónenlo, bicicletero, pero son bicicletas usadas que ustedes no van a vender y después van a ir los chicos a arreglarlo, o sea que es una mano para el pueblo. Y después seguir sacando para amigos que tengo en Río Ceballos y en Villa Allende que realmente hacen cosas con los niños en barrios, amigos evangélicos que trabajan en barrios, Polinesia y demás, que son bastante difíciles y bueno, vamos a ver qué podemos hacer si podemos ampliar todo esto. Qué bueno, ¿eh? Seguramente la gente va a ayudar y se va a conseguir la plata, pero por ahí es una pena que los estamentos oficiales no pueden ayudar. Y a mí, yo no tengo que decir nada, porque la municipalidad puso un camión para que yo pudiera ir a buscar las bicicletas y bueno, ¿viste? Estamos fin de año y por ahí no alcanza el presupuesto para ayudarnos. Pero bueno, siempre lo han hecho y se los agradezco de corazón. También hemos pedido al Agua Corriente, a la cooperativa, y nos han pedido que la segunda semana de enero nos demos una vueltita, una de esas, nos pueden dar una mano también. Pero todo esto es conjetura. Los que sí sabemos hoy, aquí y ahora, que tenemos 15 bicicletas por retirar de la bicicletería y no tenemos el dinero efectivo para hacerlo. Y lo estamos juntando y yo creo que, si Dios quiere, vamos a reyes, llegamos. Perfecto. Así que bueno, se llegan aquí por la radio, Avenida San Martín 2575, van a estar los bonos contribución, si ustedes pueden colaborar con lo que tengan. Bienvenido sea a sumar a esta causa que es interesante y poder verle también la cara de felicidad. Después cuando se hagan la entrega de esas bicicletas también las subiremos a la página de la radio también para que la gente... Sí, perdón, me hiciste acordar. Ya están en página en nuestro sitio, en Facebook, Fundación Etnias Argentinas, el que quiere entrar. ¿Todo junto o separado? Fundación Etnias Argentinas. Bien. ¿Me entendés? En Facebook, por ejemplo, si buscamos. Ahí están las fotos de los chicos que sacamos el... ¿Cuándo fue la semana? ¿Fue el día? El 24, claro, el 24 las repartimos a la siesta y están todas las fotos de los niños, las bicicletas arregladas y la felicidad de toda esa gente recibiendo algo que a lo mejor era imposible comprarle a su niño. Sí, perfecto. Así que, bueno, la invitación está hecha para que puedan llegarse el Día de Reyes. El Día de Reyes repartimos las bicicletas. Perfecto. Nosotros necesitamos sacarlas por lo menos dos días antes. Bien, perfecto. Así que están todos, bueno, invitados a colaborar que vamos a tener. Ahí están las fotos con las bicicletas. Ahí están las bicicletas, chicos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, realmente... Como verán, son hermosas. Son todas con cambio, todo, todo. Está bueno, está bueno que los jóvenes por allí puedan tener la posibilidad de tener su propia bicicleta. Así que, bueno, ojalá, ojalá que podamos llegar a esa cifra y que la gente pueda colaborar con este bono contribución. Jorge, bueno, como siempre, un gusto y, bueno, nos alegra de que, bueno, se sigan haciendo este tipo de cosas que hace falta porque siempre hay alguien que lo necesita, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que te mando un abrazo grande y, bueno, estamos colaborando con esta...